muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de isware episodio número 16 y bueno pues en el anterior episodio nos encontrábamos en una situación un poco complicada hemos de llegar a abrir una esclusa central pero para ello primero teníamos que activar unos terminales que había pues en ambos lados fue una zona bastante ya más complicadita con enemigos y un poco de puzzles pero la verdad es que estuvo muy chula y conseguimos ya activar las los dos terminales así que ahora nada estamos justo enfrente de la esclusa sabéis que la misma vuelve a atacar y tenemos que intentar evitarla y vamos allá vamos a ver qué pasa qué pasa ahí dentro pues vamos para adentro por fin esclusa central abierta interior de la presa cuidado no hay nada por ahí un poco que brilla pero no debe ser nada qué silencio más sospechoso parte central de la presa esto habrá que activarlo supongo bien vamos llenando de luz y barra hay algo aquí por aquí hay cosas y claro por eso tengo que aquí se puede bajar pero primero habría que mirar un poco si aquí hay algo a parece que debe ser por otro sitio no vale hay que bajar bien por aquí si no a ¿Cómo subo ahí? En teoría hay un ascensor ahí Ah Cuidado John ¿Ois vosotros? Es Alba, ¿eh? No se oye ni pío Debe de ser John Guay Esta es la exclusa central Hay un panel de control en el nivel superior Abrirla para liberar el agua Haced lo mismo con todas las exclusas de seguridad Una vez abiertas podemos encender el dios del viento Vale Por aquí nada Claro, el tema es que si no por aquí No puedo pasar todavía Debe ser la última, ¿no? Tiene pinta, vaya Vale, pues de alguna manera Aquí ha de haber un ascensor o algo también A ver qué pasa si Quédate aquí Este se abre Ahora si hago así A ver si he bajado el otro El problema es que no puedo llegar a ese Ya tengo que a lo mejor es por aquí Aquí ha subido el agua ahora Uf, es un lío esto Vale Vale Por aquí No puedo ir por el otro lado, ¿no? Sí, por aquí Vale Vale De alguna manera esto Eh Claro, por aquí puedo ir, pero La putada es esta, eh Esto no me deja abrirlo, tío Claro, y el problema es cómo abro Esto por aquí A ver qué pasa si ahora activo esto Creo que lo hemos hecho, eh Bien Ya está trabajando a tope Y ahora la puerta se ha abierto Sabía que lo conseguiríais Sí, pero la puta es que no he conseguido eso, eh Sabía, vale, vale Con estilo Dejad que os abro la puerta Bien O pasa otra vez, ¿no? ¿Qué está pasando? No me digas que Echaré una hojadita rápida Ahí hay un boss Seguro que no pasa nada Creo que aquí hay un boss Entonces no conviene No conviene No conviene entrar Pero bueno Mal asunto, eh Vale Dejad que os abra la puerta Ah, pues no Mira No era para tanto Con listos ¿Qué está pasando? No me digas que Ay, John Desprisa Vayamos pitando a la sala de control Voy a equipar Arma Ah Cuidado aquí, eh A ver Necesito a la amiga Vale Pasamos rápido A ver Hostia Mierda Ah No ha pasado nada Hostia Ya ha metado a él Mierda Mierda Espera Vale Se lo ha cargado Aquí hay algo Perdi bastante vida aquí, eh A ver Ahora tengo bastante munición aún Aquí hemos estado, eh A ver ¿Qué puedo comprar aquí? Ah Bueno Tengo munición de sobras Así que Voy a hacer una cosa Voy a Tomar algo primero De lo que tengo Este no está mal Vamos a empezar solo con este Y yo creo que ya está Vamos allá Venga Sala de control de la presa Ahora sí que se puede ir, ya, eh Oh, oh Alba Alba, la hostia A ver Está la cosa liada Alba, lo hemos conseguido Y no hay nadie, tío Tiene muy mala pinta esto, eh Alba ¿Dónde está? Pues ahí En la super puerta A mirar Ya lo dice Cuando hay un boss Es la cara A la calavera Vamos a entrar Sin pestañear A ver que nos encontramos aquí Eh, debías alejarte de ahí Es peligroso Es el que estaba como ¿Me estás mirando? ¿Yo del futuro? Lo he conseguido ¿Lo ves? Sí, algo que tú jamás en la vida pudiste cumplir Las trampas del destino El poder definitivo Va, arbucias baratas Todas ellas ¿Lo oyes, viejo idiota? Caronte Caronte está gritando El miasma Canta mi nombre No existe la carnación De ningún dios Y madre nunca despertará Está loco Perdido este ¿De qué burra está hablando? Aléjate de ahí Pero es que este No sé ni quién coño es, eh ¿Quién anda ahí? Vosotros ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo veis? Ven aquí El ventilador está a punto de encenderse Un momento Tú Esa apariencia Es clavada a madre No entiendo Ahora tiene Todo tiene sentido Tú eres madre Esto Esto lo explica todo Por eso hablabas del destino ¿No, viejo? ¿Y si lo eres? Permitidme Romper ese destino En mil pedazos A ver ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Que caiga en el martillo Todos A ver Hostia Pues no, si algo me da Que aquí A ver No pillo ¿Y si con esto? Parece que sí, eh El fuego le hace daño Ya tengo un poco el timing Aunque a veces fallo Es que no sé Es que no sé si le estoy haciendo daño La verdad No sé A ver Voy a probar con este Yo no sé si le hago algo Aquí Es como Que aquí hay algo ¿No? No Hay un símbolo aquí Pero no sé Voy a probar de cambiarla A ver si con esta me va Ah Espera Cuidado, eh Que con ella me va Vale, bien Hostia, mierda Espera, espera Que tengo algo Mierda Mierda A ver A ver Venga Vale Ya está Espera Espera ¿Qué? Oh Oh Necesita ahí otra vez Buah 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 Eh ¿Qué dicen, tío? ¿Qué dicen? A ver Muy bien, eh Voy a esperar Que Si puedo evitar Que me den A ver A ver A ver A ver Con esto Bien Bien Y la otra fase Es la que no Sé cómo Hacerla Bien Oh Cuidado A distancia Sobre todo Tengo que matar Me mata Joder Bueno Pero lo tengo Todo otra vez Lo entiendo, tío No me deja ir No puedo ¿Cómo? Qué puto asco De vos No me entero De nada No puedo darle Tomar por culo, tío Es que no No había manera De que se De que bajara, tío Bueno A suerte que ya está muerto Y nos han dado un corazón Y he conseguido Llave de Solomon No sé para qué servirá Pero bueno Muerto está el desgraciado Ahora sí No esperaba menos de ti Madre Admito mi derrota Pero ¿Qué has hecho? ¿Vas a destruir El dios del viento? Podéis hacer conmigo Lo que queráis Ese ventilador vuestro Está acabado El miasma Devorará esta ciudad Más pronto que tarde El dios del viento Se está Se está encendiendo ¿Cómo es posible? Pero si yo Vamos, John Volvamos a la sala de control Pero, tío Pero Pero lo dejéis aquí Lo dejo que se vaya Estamos tontos Estamos tontos Alba El dios del viento Se ha encendido Alba No hay ni rastro de Alba ¿Quién habrá encendido El dios del viento? Pues algo me da que ha sido ella Pero Que no se ha escapado Mira, esa puerta Está abierta ¿Ves? No os acerquéis Ay, dios No, no, no Hostia Claro Para activarlo Se sacrificó ella Hostia De verdad Al final El juego es crudo Es chunguito Los superhéroes Al otro lado De la pantalla Llevan mucho tiempo Siendo los ídolos De los niños Construimos un refugio secreto Con basura Era un símbolo De seguridad De diversión Y de libertad Hasta que dejó de serlo ¿Cuándo nos volvimos Tan frágiles? ¿Cuándo nos volvimos Tan frágiles? El golpe de una escoba Al paso de las estaciones O incluso una leve brisa Podrían acabar con nosotros Ya no nos acordábamos de eso El rey de la oscuridad Logro desbloqueado Hemos cargado a otro boss Continuar Pues me ha costado entender Que claro Nunca me acuerdo Que Sam También tiene poderes Y que pueden servir Lo que pasa es que Ya podría haber estado ahí Yo tres horas ¿Sabes? Dándole Hostia ¿Qué? Vaya, vaya Pero si ha venido John Eres la puntualidad personificada Pero esto es un recuerdo ¿No? Tu reloj parece obra Del mismísimo dios del tiempo ¿Todo bien? ¿Has perdido algo John? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Es que no lo conoces? Pobre como una rata No tiene nada que perder Hostia Pues ahora sí que no tengo Ni idea de De qué tengo que hacer aquí Estamos como Como en un recuerdo Supongo Venga Pues vámonos A ver Mapa No hay mapa Esto es un recuerdo solo El túnel se vuelve Si quieres descubrirnos Tendrás que Andarte con mil ojos Vale Ahí estaba el baño El problema Eh Suena algo ¿Eh? Mira Monedas Vale Por aquí Por aquí Estaban Las afueras ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Hostia Vale Genial Pues de puta madre Hemos vuelto Habrá que A lo mejor Encontrar el camino Exacto ¿No? Vale He pillado este Entonces Pues voy a pillar El del medio Ahora Bien Hostia Mira lo feo este ¿A dónde crees que vas John? No olvides que Estás currando Tira Para uno de los podos Inmediatamente No le voy a hacer caso Porque este Siempre Es malo O sea Me suele engañar Yo creo que es por aquí Lo he hecho bien Lo he hecho bien Perfecto Otras Pero ¿Qué nos está pasando aquí? Uh Nos fuimos a la verga Pero John cae con estilo Siempre Un crack Me encanta el personaje de John Es que son muy parecidos John y Sam De las tofas Tienen un rollo Como Como los protas Como Joel Y como Ellie A ver Se va a empujar ¿No? Vale Voy a mirar Si hay algo aquí No A veces son muy previsibles Las cosas que hay que hacer Que bueno Luego se complican ¿Eh? A lo mejor Estamos creciendo Como un recuerdo De cómo encontramos A Sam Tiembla todo Ahora el mando Me está temblando Supongo que Que es por la cascada ¿No? A ver si hay algo ahí ¿Veis? A ver si hay algo ahí ¿Veis? A ver si hay algo ahí O T52 Lo que se veía Al principio del juego Es la cinemática Ah, me está dejando ciego El blanco este Capítulo 5 Capítulo 5 El caballero Te lo ruego Te lo pido Como compañero Busca curro Ayúdame Por lo que más quieras Se trata de mi mujer Sigue en bajos fondos Ah, ya sé lo que es Cuando el miasma Se marchó Emigraron hordas De monstruos De mercadoragón Emergieron Se han adueñado De bajos fondos Están por todas partes Los bajofondenses No tenemos a dónde ir Ni casa a la que volver Pues John Se va directo Es que ni se lo piensa Seguro que está bien Hazme caso Sobre todo Si está en manos de John Vamos Así sin más Sé dónde es Porque estuvimos ya Sabía que podíamos contar Con el viejo John Exacto No como Isabel Los muertos de hambre Le importamos un comino Vaya Parece que hay aquí Tensiones ¿No? De poderes Uh ¿Te piensas que soy El único responsable De esto? No podría haberlo Hecho yo solo No sin la orden De madre, claro Ya está Madre de la que hablas ¿Y esta madre de la que hablas Es Sam? No estoy ciego Es ella Te lo juro Ella Pero es como si Estuviese incompleta Como una semilla Que aún no ha encontrado La luz solar O puede que sus recuerdos De ciudad Easter Ya estén ¿Ciudad Easter? ¿Ese lugar existe? Pues claro que existe Idiota Mira, no estás pensando En ir, ¿verdad? Me temo que estás Demasiado viva Para ello Puede O puede que no Tu olor me recuerda De las fábricas No me digas Que eres Yo no tengo Una madre Jamás he tenido Toma Y se alarga Eh Esto es inaudito ¿Qué demonios eres? Muchos misterios Sí, sí Muchos misterios Tenemos como encarcelado ahí O al menos vigilado A Solomon Mejor Vale Vamos con nuestro Superpersonaje John Pero deberíamos Comprar cosillas Eh Porque Me quedé tocado De la pelea Así que primero Esto es para comida ¿No? Y lo otro Que quiero Es aquí abajo A ver si tengo Cosas para poder Mejorar ahora A ver Vamos a mirarlo bien Esta es la mejora De la llama Que podría hacerlo Y mejora de caja de bombas No Y esto Te devuelve a la batalla Cuando ya no puedes Seguir luchando Esto no me interesa Esto sí Vamos a mejorarlo Que tengo material Y estos Pues no me interesan tanto La verdad Mejoramos la llama Genial Y eso supongo Que es para no morir En Si te matan ¿No? Bueno Podríamos Pillar uno Por si acaso No está de más ¿Vale? Esto aquí Y Por lo demás Pues no puedo hacer nada Vale Vamos a seguir Viaje rápido Me iría bien Aquí Aquí es lo más cerca Que puedo estar Creo que sí Bien Vamos Tan grave es Estoy bien Puedo seguir No te muevas Ya se ocuparán Los demás John ¿Cómo está? No, no Ahora mismo Esto es prioritario Jefe Menuda liada Hay demasiados Ni siquiera podemos Acercarnos a la entrada De bajos fondos No Mi fanfán Está ahí ¿Puedes ocuparte John? Of course Bien Toma esto Es lo mínimo Que puedo hacer Corazones Abastecimiento Al máximo Uh ¿Y a lo que hay aquí? ¿No? Bueno Estoy pensando Que quizá La bomba Me puede ayudar Ah Bueno Bueno Bien Desde aquí Me los cargo Soy un poco inteligente Bien ¿Veis que bien? Siempre 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 La inteligencia Ante todo Y el último Bien Que bueno Tío ¿Has visto? Sin ensuciarme Las manos Las bombas Te dirí Las clave Ya hemos evacuado A todo el mundo Bien Pues os dejo El resto A vosotros Pero no os Adentréis demasiado Mi abuelo decía Que ahí abajo Había Cosas extrañas Espero que el miasma No haya despertado Nada Si señor Seguidme Bolsas de Bolas de billar Vale ¿Podré entrar yo también? Fang Fang ¿Por qué lloriqueas tú ahora? Pensaba Pensaba que ya no volvería a verte ¿Por qué has vuelto sin avisarme? Que bueno Como mañana es tu cumple Mira Olvidé tu lubricante Cuando nos fuimos Y volvía por él Conviven como robots Y humanos ¿No? Venga Venga Ahórrate esas lágrimas ¿Qué va a pensar la gente? Bobito llorón Esta vez hemos sufrido Demasiados daños Dudo mucho Que el mercado Se recupere Hemos tenido suerte De haber podido Proteger la ciudad Pero me temo Que esa suerte Nos ha Nos saqué Cuidado porque ya Le han dicho Que esta es madre Ese es lo que me temía No creo que pueda hacerlo No piensas hacerlo ¿Verdad? ¿Quién anda ahí? Ah Mira 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 Haces la espada Con fuerza ¿Por qué no lo haces? La única forma De consumar tu venganza Claro Ella es la parte mala ¿No? De Sam Y el otro es la buena Y supongo que la mala Le interesa que La parte buena muera No lo harás pues Qué débiles son los humanos Tú No eres ella ¿Quién eres? Claro que soy ella Saberlo No es suficiente Para pasar a la acción No Al fin y al cabo Solo eres humana Solo te queda un camino Ciudad Easter Vale Bueno Y ahora pillamos a Sam ¿No? A ver ¿Qué tenemos que hacer? Hay alguien atrapado Mejor nos Vale Claro Hemos de ir a por A por John ¿No? Hemos de ir Allí Perfecto No creo que aquí haya nada Aunque A ver Dejadme mirar una cosa Por si acaso Amigo ¿Veis? Me lo he imaginado Que estaría aquí Alba ¿Estás bien? Está hecha polvo Vaya Pues no puedo hacer nada ¿Y aquí? Nada Vale Bueno He podido entrar Pero no No me han dejado hacer nada Y en el laboratorio Si acaso Quiero mirar un momento Antes de Nada Cero No hay nada Vale Pues entonces Nos vamos a A buscar a John A bajos fondos Bien Bien Muy bien ya veo así que aún no se ha despertado probablemente pienses que no tengo corazón por no intentar salvarla pero aunque pudiese volver atrás en el tiempo mi elección sería la misma eso es lo que Alba hubiese querido es terrible qué lástima de mercado John anda Sam, tú también has venido quería dar las gracias por lo de ayer soltadme dejadme ir maldita sea jefe hemos pillado a Moong intentando colarse ¿lo dejamos esto marchar? te veo con ganas de currar ¿eh Moong? tendrás que esperar hasta que escampen los monstruos no me vengas con memeces dos de mis hombres siguen ahí abajo no pienso quedarme de brazos cruzados y dejar que los maten vuelve aquí este Moong cuando se trata de esos dos su cerebro deja de funcionar Lee John y yo podemos ayudar me da la impresión de que me paso el día pidiendo esa ayuda pues nada id con cuidado después de todo lo ocurrido no podemos permitirnos perder a nadie más muy bien pues vamos a ir a bajos fondos pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego Isward así que nada nos vemos muy pronto y a ver que nos deparan bajos fondos adiós e 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 ¡Suscríbete!